Desde el cerro que bajando el horizonte pisa el lago, salpicando de colores mi romántica arreglar. Miro al lago azul que inquieto, caprichoso va un recono. Un modelo da su modo a esas manos mensajeras, alfareras de areguar. Areguar la de leyendas que en mis sueños, de pequeño junto al lago yo la viera. De rodillas dando un beso a palmerola, con sus labios de frutilla. Arejuala de casonas empapadas, del aroma de jazmines y guayabas, de alfareras que engendraran sus laderas, aquel tren de madrugada. Areguar la de leyendas que en mis sueños, de pequeño junto al lago yo la viera. De rodillas dando un beso a palmerola, con sus labios de frutilla. Arejuala de casonas empapadas, del aroma de jazmines y guayabas, de alfareras que engendraran sus laderas, aquel tren de madrugada. Arejuala de casonas empapadas, del aroma de jazmines y guayabas, de frutilla. Arejuala de casonas empapadas, del aroma de jazmines y guayabas, dearms de r thus τις zurinten y guayabas. Gracias por ver el video.